Bien, ese era el presidente Macri que hoy estuvo en la provincia de Córdoba hablando un poco de la herencia recibida por su gobierno que a su vez está dejando su propia herencia entre ellas el índice de inflación del mes de septiembre fue de 5,9 según acaban de anunciar vamos a tratar de dirimir qué va a suceder con ese índice en los próximos meses y sobre todo el año que viene Miguel Cielonska, economista de la UBA, máster en finanzas de Eusema y máster en administración de empresas de la DITELA muchas gracias por estar acá Un gusto, gracias por la invitación Miguel, altísimo el índice, ¿se esperaba así de alto? Claro, uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío está en línea con lo que se proyectaba como escenario para el mes de septiembre no nos olvidemos que la inflación minorista llega con rezago después de un movimiento del tipo de cambio porque es uno de los precios más importantes de la economía es como cuando una tormenta, primero vemos un rayo y recién el trueno se escucha con rezago del mismo modo la inflación acelera con posterioridad a una devaluación y lo que estamos viendo es justamente la reacción al movimiento del tipo de cambio después de las PASO, donde prácticamente se movió de 45 a 60 Ahora, fue altísimo en septiembre a pesar de las medidas que lanzabas por el gobierno del presidente Macri para atenuar el impacto del salto en el tipo de cambio Claro Ahora, si no hubiesen existido esas medidas Mira, el INDEC abre la canasta por rubros y por conceptos Déjame que primero lo charlemos por conceptos El 20% de la canasta son precios regulados Esos precios en septiembre subieron un poco más del 3% O sea, casi la mitad de lo que subió el índice total Hay un 10% de los precios que son estacionales Ese subió 8,4 Fundamentalmente subió prendas Prendas de vestir y calzado ¿Por qué suben tanto las prendas de vestir? La ropa en la Argentina tiene precios casi internacionales Mira, lo que ocurre es que nosotros somos una economía bimonetaria Esto quiere decir que al peso lo usamos simplemente en la etapa final de formar precios y muchos pensamos en dólares Con lo cual, hay costos que son en dólares Hay costos que no, definitivamente lo que es mano de obra no Pero de alguna manera los empresarios tratan de mantener su margen Y ahí es donde empieza a tallar, digamos, si se vende, si no se vende Y cómo quedó parado cada uno Pero definitivamente tenemos un ADN y una gimnasia Donde todos tratamos de mantener los precios relativos Y obviamente que si nos tenemos que resignar, nos resignamos Pero el primer movimiento es a tratar de capturar el monto Exactamente Entonces hablabas del rubro que más subió El de prendas, 8,9% Eso es el que, de los estacionales fue el que más subió Pero, y termino concepto y después voy a algo de rubros Y el otro 70% es lo que se llama inflación subyacente Bien, ese era el presidente Macri Que hoy estuvo en la provincia de Córdoba Hablando un poco de la herencia recibida por su gobierno Que a su vez está dejando su propia herencia Entre ellas el índice de inflación del mes de septiembre Fue de 5,9% según acaban de anunciar Vamos a tratar de dirimir qué va a suceder con ese índice En los próximos meses Y sobre todo el año que viene Miguel Cielonska, economista de la UBA Máster en finanzas de Eusema Y máster en administración de empresas de la DITELA Muchas gracias por estar acá Un gusto, gracias por la invitación Miguel, altísimo el índice ¿Se esperaba así de alto? Claro, uno puede ver el vaso medio lleno O el vaso medio vacío Está en línea con lo que se proyectaba Como escenario para el mes de septiembre No nos olvidemos que la inflación minorista Llega con rezago Después de un movimiento del tipo de cambio Porque es uno de los precios más importantes de la economía Es como cuando una tormenta Primero vemos un rayo Y recién el trueno se escucha con rezago Del mismo modo La inflación acelera Con posterioridad a una devaluación Y lo que estamos viendo es justamente La reacción al movimiento del tipo de cambio Después de las PASO Exactamente Donde prácticamente se movió de 45 a 60 Ahora, fue altísimo en septiembre A pesar de las medidas Que lanzabas por el gobierno del presidente Macri Para atenuar el impacto del salto En el tipo de cambio Claro Ahora, si no hubiesen existido esas medidas Mirá, el INDEC abre la canasta Por rubros y por conceptos Déjame que primero lo charlemos por conceptos El 20% de la canasta son precios regulados Esos precios en septiembre subieron un poco más del 3% O sea, casi la mitad de lo que subió el índice total Hay un 10% de los precios que son estacionales Ese subió 8,4% Fundamentalmente subió prendas Prendas de vestir y calzado ¿Por qué suben tanto las prendas de vestir? La ropa en la Argentina tiene precios casi internacionales Mirá, lo que ocurre es que nosotros somos una economía bimonetaria Esto quiere decir que al peso lo usamos simplemente En la etapa final de formar precios Y muchos pensamos en dólares Con lo cual hay costos que son en dólares Hay costos que no Definitivamente lo que es mano de obra no Pero de alguna manera Los empresarios tratan de mantener su margen Y ahí es donde empieza a tallar Si se vende, si no se vende Y cómo quedó parado cada uno Pero definitivamente tenemos un ADN y una gimnasia Donde todos tratamos de mantener los precios relativos Y obviamente que si nos tenemos que resignar, nos resignamos Pero el primer movimiento es a tratar de capturar el monto Exactamente Entonces hablabas del rubro que más subió El de prendas, 8,9% Eso es el que, de los estacionales fue el que más subió Pero, y termino concepto y después voy a algo de rubros Y el otro 70% es lo que se llama inflación subyacente O CORE por su nombre en inglés Donde esa es la medida de lo que es la velocidad crucero Del movimiento del índice de precios Y ese salió prácticamente en el 6 que fue publicado Ahora, cuando vemos por rubros El principal rubro de la canasta es alimentos Alimentos es poco más del 20% de la canasta Y ese fue el que más subió en incidencia de rubro En el mes de septiembre Explica casi un tercio del movimiento Tiene que ver con que obviamente los alimentos Tienen un componente dolarizado importante Y después hay 5 otros rubros Que cada uno pesan entre 12 y 9% de la canasta O sea que entre los 7 ya hacemos prácticamente el 80% De los precios que releva el INDEC Y ellos son transporte, pesa bastante Restaurantes y hoteles por las comidas afuera del lugar Salud También tenemos vivienda Que incluye los precios regulados Y prendas de vestir De manera que entre esos alimentos Como dije un poco más del 20% Y en promedio 10% Estos 5 que acabo de nombrar Ya tenemos prácticamente el 75% de la canasta Claro Explicada Ahora, el año pasado también hubo un salto en septiembre Corriendo el tipo de cambio en agosto Y después empezó a caer el índice de inflación ¿Se puede esperar lo mismo en los próximos 2 o 3 meses? Hacia fin de este año? Mirá, nuestra proyección es un promedio de inflación mensual Hasta fin de año en la zona del 3,5 En la zona del 3,5 Todo eso es previendo un impacto electoral neutral Eso implica un escenario positivo Donde no tenemos un nuevo shock en la economía Sí, definitivamente Justo antes de las PASO Habíamos llegado a entrar a un canal del 2 mensual de inflación Pero hay un tema que vos ya de alguna manera anticipaste Y es que estamos nuevamente retrasando algunos precios Que sí o sí hay que revisar al menos en el mediano plazo Como tarifas Y ese es el motivo por el cual nos inclinamos Por una variación promedio de la inflación En el 3,5 por lo que queda Ahora, en un contexto recesivo como en la Argentina Que ya el FMI dijo ayer que va a continuar el año que viene En donde la pérdida del salario está muy acentuada en los últimos 2 años ¿Cuál es el margen para tocar las tarifas? A pesar de que estén atrasadas Mirá, la frazada es corta Porque si no tocas las tarifas Tenés dos impactos negativos Uno es fiscal Porque al final todo costo que no cubre el consumidor final Alguien no tiene que cubrir Y en ese caso es el Estado Y el segundo es algo muy vinculado a lo que plantean los candidatos Y es una salida de Argentina de esta situación complicada A través de la exportación Especialmente lo que es energía Y la verdad que si te alejas mucho de la realidad Generás incentivos que no son buenos para la inversión Entonces, obviamente que hay forma de De alguna manera segmentar Tener casos especiales Quizás algún precio interno Separarlo del precio internacional Pero no mucho Porque si no Si vos distorsionás en exceso los precios Al final te va a costar que vengan inversores A apostar en Vaca Muerta, por ejemplo Ahora, dos preguntas ¿Es por eso también que Por el atraso de las tarifas El FMI prevé para el año que viene Un 40% de inflación? ¿Eso explicaría ese indicador que es altísimo también? Mirá, una parte es tarifas Pero no tenemos que olvidarnos que Algo ya comentamos Somos una economía binmonetaria Con lo cual formamos precios De una manera bastante peculiar También es cierto que el salario real Obviamente que ha perdido mucho este año Y a priori no hay mucho margen Si no hay un nuevo shock Para que vuelva a atrasarse Y lo que tenemos también son contratos Que con rezago de alguna manera Van capturando la inflación pasada O sea, los salarios son un ejemplo de eso Y todavía las jubilaciones Que se van indexando con la inflación pasada Es otro ejemplo De modo que La inflación es un fenómeno Que se inquistó mucho en nuestro país De modo que cualquier mejora Va a ser lenta, progresiva Pensemos que si fue un problema Que se instaló a lo largo de 10 años No lo vamos a poder resolver en 10 meses Pero, exacto La resolución del tema de la inflación Hablaste dos o tres veces ya De la economía bimonetaria que tenemos Si no resolves primero El tema de la economía bimonetaria El flagelo de la inflación Permanecerá por varias décadas más Ahora, ¿cómo lo resolves? Sé que es la pregunta del millón Es un buen punto Lamentablemente es un tema de confianza Hasta que no logremos los argentinos Crear nuevamente en el peso O en una moneda doméstica Vamos a estar complicados De todas maneras Creo que en términos de prioridades Para el nuevo gobierno La inflación es algo que pega mucho en la calle Pero difícilmente sea el tema número uno en la agenda O sea, imagino al próximo gobierno Tratando de solucionar antes el tema de la deuda Y para eso creo que es clave Muy rápidamente poder tener un nuevo acuerdo Con el fondo monetario Que es hoy nuestro prestamista de última instancia ¿Cómo imaginas ese acuerdo, Miguel? ¿Con qué puede cumplir una Argentina Que claramente no tiene fondos No los va a recibir ni a modo de inversiones Ni a modo de deuda tomada Ni tampoco tiene ya mucho más Para excavar en la economía argentina? Bueno, ese es el desafío Que va a tener el próximo presidente La relación entre Argentina y el fondo Hoy es la de un matrimonio por conveniencia O sea, a ninguno de los dos Le conviene pegar un portazo Los dos tienen incentivos a colaborar Pero bueno, digamos En la cancha se ven los pingos Hay que ver efectivamente Qué es lo que plantea el próximo gobierno Y cómo se establece entonces La charla con el fondo Como decías bien Muy bien En este momento Argentina no tiene crédito De modo que Diría que el primer paso en la secuencia Para solucionar la crisis de deuda Es que el fondo Apoye algo que proponga Que proponga Argentina Porque si no De alguna manera Quedás atrapado Y ningún otro acreedor Va a querer avanzar antes del fondo ¿Y una quita? ¿Vos crees que el fondo Hoy está en capacidad De aceptar una quita a la deuda? Como ya se está manejando Y mencionando El fondo Tradicionalmente No acepta quitas El fondo Sí te puede dar Prórroga en los plazos Lo que sí El reperfilamiento Claro Lo que sí ha ocurrido Es que como el fondo De alguna manera Es una creadora importante Y quiere Que haya un esfuerzo compartido En el pasado Hubo casos Donde el propio fondo Ha recomendado Que los bonistas En el sector privado Acepten una quita Porque es una forma De Dado que el fondo Va a prorrogar los plazos Y tomó el lugar De prestamista En última instancia De alguna manera Están todos En la misma En el mismo barco Y lo que A veces pide el fondo Es que todos Se esfuercen En un esquema Donde la deuda Puede repagarse Un problema De confianza Básicamente Recién hablabas Del problema De confianza En la moneda Propia ¿Conoces alguna Historia De otro país Donde La sociedad Haya logrado Recuperar la confianza En su moneda? Hay muchos casos De países latinoamericanos Que tuvieron Recurrentemente Crisis En los 80 Y en los 90 Y hoy les va bien Perú Colombia Por solo dar El propio Paraguay O hasta el propio Brasil Antes del real Brasil también No han llegado Necesariamente A casos De hiperinflación Como hemos tenido Nosotros Si por ejemplo En Bolivia Hubo hiperinflaciones Definitivamente Existe Digamos La posibilidad De tener Una moneda Una moneda Doméstica El tema Es que Necesitamos Recuerda la confianza Y hoy Hoy parece difícil ¿Y qué haría falta A partir Hacia adentro El próximo gobierno Sin importar El signo Del próximo gobierno No hacia afuera Con el fondo Y los acreedores Sino hacia adentro Para recuperar La confianza En la economía Por parte De los argentinos Para mí Es clave El programa Fiscal Es De alguna manera Reconocer Lo que tenemos Que son restricciones Presupuestarias O sea No hay magia No podemos Gastar Lo que no tenemos Lo hemos intentado Y eso es Endeudamiento Y tarde o temprano El que nos presta Hace las cuentas Y cuando percibe Que hay riesgo De no De no recuperar Su dinero Se desprende Los activos Una última Pregunta Cortita Porque ya nos piden La tanda Gastar lo que no tenemos Hay grandes porciones De la Argentina Que todavía No se ponen De acuerdo Con eso ¿Es posible Que todo un país Llegue al consenso De que No tiene la riqueza Que pensaba Que tenía? Mirá Tardo o temprano Por las buenas O por las malas Vamos a tener Que llegar a esa instancia Todavía creemos Que somos un país Rico Y en la práctica Tenemos una franja Geográfica Que tiene Riquezas Y después Lo que tenemos Es zonas desérticas Con mucho potencial geológico Exactamente Pero realmente Creo que todavía Seguimos pensando Que somos un país rico Y ya no es el caso Y hay que forzarse Hay que educarse Hay que pelear cada día Como hacen todos Los países del mundo Ningún país La tiene fácil Es cierto Muchísimas gracias Miguel Miguel Sielonska Volvemos En un momento